Un saludo muy grande a la agencia de García Aguilera, soy su amigo Pancho Barraza, ella es una de las mexicanas de ahí, muy hermosa. Un beso a todas y contraten los estados. Hola que tal, saluditos a la agencia de Canes, García Aguilera de parte de la banda Rancho Viejo, saluditos y felices fiestas.